Una marca que monta mini PCs a la que le tenía muchas ganas es a Beelink. Hoy por fin me echo con uno y os lo voy a enseñar. Se trata de un equipo que monta en su interior un Ryzen 7, 3750H, 16 GB de DDR4, 512 GB de SSD, Wi-Fi 5 y Windows 11. Junto al mini PC tenemos manual, un cable flex para conectar un posible disco de 2,5, luego veremos, creo que es un repuesto, ya viene uno instalado, adaptador para colgarlo de un monitor compatible, VESA, tornillería y un adaptador de corriente de 57W. Se trata de un equipo muy compacto, siempre lo digo, es increíble que en este tamaño podamos tener tanta potencia. Tiene un chasis metálico completado con partes de plástico y apoyado en unas bandas de goma en la zona inferior para evitar vibraciones y que se mueva. En este plástico superior básicamente nos indica que si queremos poner una cuenta de Microsoft en Windows a la hora de ejecutar el asistente de instalación inicial, pues que no lo conectemos a red. Si lo hacemos no podremos crear una cuenta local para usarlo, no hasta que estemos dentro de Windows por lo menos. Una manera de Microsoft de forzar a la gente a crearse una cuenta en línea, así al ejecutivo de turno, puede vender a sus superiores el enorme éxito que tienen las cuentas de Microsoft, que la gente las crea a miles a diario, es mentira. En la parte trasera tenemos un puerto gigabit de CERN, dos USB 3 y dos HDMI 2.0, así como el conector de alimentación junto a rejillas de ventilación. Tened en cuenta que 35W generan cierto calor, así que el equipo debe evacuar todo lo que pueda esa temperatura. En el frontal, otros dos USB 3, un USB C, jack con funciones de micrófono y el botón de encendido, así como un LED. Afortunadamente el acceso al interior es sencillo, solo cuatro tornillos y ninguno de ellos levantando las gomas, cosa que odio. Cuidado al abrirlo porque ya lleva un cable flex para disco conectado y es que en la tapa o la base se puede meter un disco de 2,5 para ampliar almacenamiento, lo que es perfecto para reutilizar esos discos de los portátiles de hace unos años de 2,5 pulgadas. A simple vista ya tenemos acceso a las dos ranuras de SODIMM y al disco SSD. Tenemos preinstalados dos módulos de 8 GB de DDR4 crucial. Bajo el disco Kingston tenemos acceso a la Bahía M2 de la placa inalámbrica, una Intel de doble banda 3165. Me gusta que no venga soldada en placa por varias razones. La primera porque podemos cambiarla fácilmente por una placa Wi-Fi 6. La segunda porque podemos, si usamos cable de red, quitar esta placa y conectar una tarjeta gráfica externa como en el vídeo que ya os enseñé. Pinchad aquí arriba a la derecha y podéis verlo. El puerto USB-C no es de alimentación, tenedlo en cuenta antes de meterle un cargador o mataréis el equipo. Permite tener datos y vídeo, lo que hace que junto a los dos HDMI tengamos hasta tres pantallas externas simultáneas disponibles. Por cierto, los puertos HDMI son 2.0. El equipo viene con Windows 11 profesional de fábrica, ahorrándonos la actualización desde Windows 10. Además, al ser la versión Pro, tenemos la posibilidad de aplicar políticas de seguridad locales, habilitar el control remoto con el remote desktop y encriptar los discos con BitLocker, además de unirnos a un dominio. Podríamos usar este equipo en una empresa. Todo el sistema se mueve con total fluidez, transiciones, carga de apps, scrolls en navegación, todo muy bien. Uno de los artífices de esto es el procesador. Es un Ryzen 7 3750H que cuenta con cuatro núcleos y ocho subprocesos lanzado al mercado a inicios de 2019, o sea que tiene ya tres añitos. Funciona a 2.3 GHz alcanzando un tope de cuatro bajo demanda. En cuanto a consumo, tiene un TDP base de 35W, lo que lo hace perfecto para mini PCs. Por su parte, los 16 GB de RAM en dos módulos en dual channel corren a 2.400 MHz. Voy a tener que revisar esto en la BIOS porque son módulos de 3.200. Es una cantidad más que de sobra para el 99,9% de los mortales y en cualquier caso el otro 1% podrá ampliar si lo desea. Por su parte, el almacenamiento viene de la mano de un disco Kingston de 512 GB, PCI Express NVMe, que proporciona muy buenas velocidades tanto en secuencial como en accesos aleatorios. Hay margen de mejora, es cierto, pero cambiarlo es muy sencillo en cualquier caso. Por ahora estamos viendo un mini PC muy bien equipado. Vamos a ver qué tal en cifras de diferentes test y vamos a empezar renderizando un vídeo, el de siempre, por comparar mejor. He obtenido un renderizado en tan solo 25 segundos, lo que lo sitúa entre los mejores que han pasado por el canal. En Geekbench 4 obtenemos 3.900 puntos en un núcleo y más de 12.000 en multinúcleo. Y en Geekbench 5, 788 en un núcleo y más de 3.100 en multinúcleo. Son cifras similares, por ejemplo, al TUI LARBOXX, que es un equipo que también analicé en el canal. Como hemos visto, tenemos una placa Wi-Fi de doble banda, una Intel 3165 que hemos visto muchas veces en el canal. Es reemplazable por una Wi-Fi 6, por ejemplo, aunque siendo un equipo con puerto Gigabit, si podemos, es el método de conexión que recomiendo. Enseguida vamos a ver por qué. Este Intel es un chip de 2014 que ofrece un máximo de 433 Mbps, es decir, si tenéis una fibra de 600, pues con este chip perderíais ancho de banda. Además ofrece Bluetooth 4.2 integrado. Tenemos puerto Gigabit Ethernet, pero solo uno. En mis test dentro de la red local, el puerto Gigabit ha obtenido cifras que rondan los 850 Mbps, prácticamente lo que ofrece el puerto. Y por su parte, el chip Wi-Fi me ha dado cifras que superan ligeramente los 200 Mbps, en esta ocasión a través de una Maya Wi-Fi 6 que estoy ahora mismo probando. No han sido, por tanto, cifras muy buenas de transferencia en Wi-Fi, sí en red cableada. En cuanto a ruido y refrigeración, no es un equipo que en su uso no es más caliente, ronda los 28-30 grados, que es poco. Y jugando, o apretándole un poco las tuercas, tampoco ha subido demasiado, o sea, no es la refrigeración un tema que nos deba preocupar. Tenemos un procesador relativamente potente, pero lo suficiente para mover los juegos en Full HD por encima de los 30 FPS, más si jugamos con los detalles. El Wolfstein All Blood lo mueve a unos 33 fotogramas por segundo en Full HD con detalle alto, así que tenemos margen de mejora rebajando un poco los efectos. En mis pruebas ha sido perfectamente jugable. El Tomb Raider, por su parte, lo mueve genial, rondando los 45-50 FPS en esta calidad. Me parece, pues eso, estupendo que un equipo tan pequeño pueda mover los juegos así. Está claro que si no necesitas una potencia brutal, pues estos PCs son la mejor opción. El Metro también es perfectamente jugable, es un juego muy demandante, pero puede con él. No vamos a conseguir tasas de 100 FPS, ni mucho menos, pero no es nuestra intención, simplemente jugar una partida casual. Por cierto, tenemos acceso a la BIOS para tocar ciertos parámetros. Hora de las conclusiones. El mundo mini PC está lleno de opciones, es decir, que este es el mejor equipo, pues es muy atrevido. Pero tenemos hoy en el canal, pues una de las mejores opciones en su precio que hay por varias razones. Tiene un equilibrio entre rendimiento y precio muy correcto y para ello ha optado, pues, por meter varias cosas. Por ejemplo, no ha metido de fábrica ya una tarjeta Wi-Fi 6, sino que ha metido una Wi-Fi 5, dándonos la posibilidad de actualizarla sin problemas. Si lo vamos a usar por Wi-Fi, pues le podemos poner un chip Wi-Fi 6, si es que tenemos Wi-Fi 6 en casa. Y si no, pues nos ahorramos esa inversión y funcionaremos por el puerto Gigabit, el RJ45, que por cierto ha funcionado muy bien. Viene muy bien equipado en RAM, 16 GB, corriendo en doble canal y todo en dos bahías que nos permitirá si queremos ampliar. Algunos equipos traen parte de la RAM soldado en placa o solo un módulo, una bahía para poner RAM. Aquí tenemos dos. Tenemos un buen SSD, además NVMe. Es bastante rápido y, bueno, si queremos a uno mejor, pues cambiarlo es muy sencillo. También podemos añadir una segunda unidad de 2,5 pulgadas. Podemos conectar múltiples dispositivos por sus USB-A, pero además tenemos un USB-C compatible con DisplayPort, al que podemos conectar, por ejemplo, los USB-C que usamos con nuestros portátiles. El rendimiento es tremendo, este 3750H siempre me ha encantado porque lo corre todo sin ser un chip que se vaya de precios. Muy equilibrado. Windows 11 profesional con encriptación nativa, fluidez. Vamos, un ordenador muy fácilmente recomendable. Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.